Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían es Juan que ha resucitado, otros decían es Elías que se ha aparecido y otros es uno de los antiguos profetas que ha resucitado pero Herodes decía a Juan lo hice decapitar entonces ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? y trataba de verlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquí entonces tenemos a un personaje, el tetrarca Herodes Ahí entonces no hay ponandú, o esa, o ni enterá, oicuá, o les coa, llevala ahí pura a la escuela, o les copa la información, tiene su centro de inteligencia y entonces se entera de lo que Jesús hacía y enseñaba lo que va interesante es esto ¿cuáles son los que se entera? Bueno, es peligroso, pero también es peligroso y Jesús si se presenta como una persona aquí que puede cuestionarnos o que puede hablar y decir cosas que concienticen al pueblo Puede ser entonces también uno que ayude al pueblo a sublevarse. Entonces, este puede ser una persona sediciosa. Upea y se ina lleva un poco alejales, la gente lleva un poco guajú, guajú. Entonces, el pueblo que viene, que se acerca y que se puede poner en contra del poder, en contra de lo que él está usurpando ciertamente al pueblo y a la gente. Ahí está el problema, ahí está el problema. ¿Cómo convivimos? Porque esto tiene que ser una conversión verdadera con esas personas. A piágolas así. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Por eso después la frase famosa, el mismo Apocalipsis, y todos estos libros se escriben ante dificultad. En ese tiempo era Nerón, ¿verdad? Y Nerón, el 666, famoso, ¿verdad? 666, limitado, limitado, limitado. Y así. O sea, Arema Notante Owingon de Nerón. Y así también aquí, más o menos la misma cosa está diciendo con respecto a Herodes. Que comienza, se informa, sabe quién es este Jesús. Y estaba también desconcertado, bondillo. A ver, este es peligroso, hay que estar atento. ¿Qué es lo que dice? Algunos le decían, no, no, este Juan, que ha resucitado. Juan que ha resucitado. ¿Qué es lo que ha resucitado? Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Entonces, él también se entera, sabe qué es lo que dicen, qué dice la Biblia con respecto a Elías. Y ahora ha aparecido. ¿Se acuerdan que las profecías de Malaquías, capítulo 3, ¿verdad? 23, etcétera, te habla que primero tiene que venir Elías. San Marcos, de nuevo, lo vuelve a tomar después en su Evangelio, en el capítulo 9, cuando bajan después de la transfiguración. Los discípulos le dicen, una vio la de Elías, o una vio, lo que el profeta Malajia ya había anunciado. Oye, una vio, te conde ir a oye. Y entonces, aquí también, Elías que se ha aparecido. Ay, 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 entonces, aquí algo puede pasar, hay que estar atentos. Y otros le decían, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Bueno, hasta ahí entonces la información de los perahués, aquí entonces del centro de inteligencia, que le traen aquí a Herodes, que quiere informarse y que queda desconcertado. Pero Herodes pensaba, tenía todas las informaciones, aquí archivaba en su computadora. Y Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Sí, un guía lleva a Yucacacu y dice, sí, sí, vamos a ir. Entonces, de información, bueno, entonces, se oía a Yucacacu y va. Entonces, ¿quién es este? Del que oigo decir semejantes cosas y trataba de verlo. Fíjense cómo termina, queridos hermanos, trataba de verlo. Pero esta es una cosa interesante porque la enseñanza que nos quiere hoy la palabra de Dios decir no es solamente tratar de ver a Jesús, no es solo tratar de ver a Jesús. Porque Jesús verdaderamente tiene que ser escuchado. Shema Israel. Shema Israel quiere decir obedecer. Entonces, Jesús, una vez que uno se encuentra, vengan y verán. Ciertamente el ver es importante, el jorao. Quiere decir, el experimentarei quejereicua. Mapa peñan de yararei yetu. Uesea llevas o pebereñe purure guatajendie. Y entonces aquí le está presentando de esta manera. Y nos está diciendo, no seamos como Herodes. Que, guau, abrimos los ojos y quedamos desconcertados con todo lo que hace Jesús. Qué lindo. Nos informamos de ciertas cosas, descartamos ciertas cosas. A Juan lo mandé decapitar, yo. Y después, bueno, ya es a mí, va, y con lo ñaña, ñaña y por otro. Entonces, no es solamente entonces el cuestionarse. No es simplemente el estar queriendo conocer, etc. Sino que verdaderamente lo importante para el seguimiento de Jesús es aprehenderse por las normas, mandamientos, valores de la propuesta del Evangelio. Que así sea. Que así sea.